Bueno pues, rápidamente nos vamos a el siguiente tema, el siguiente tema queremos dedicarlo para mi gente que le va a la América por supuesto, para toda mi gente que está festejando el día de hoy el río un poco ante Chivas, y bueno pues familia, vamos con el siguiente tema, vamos a bailar algo de la música sabrosa que traemos hoy para ti, venga, vamos al centro de la pista, bailamos, ahí esta de la línea más hermosa, tómala de la mano, al centro de la pista, ¿y sabes qué? vamos a bailar, ¡muesgrande! Hoy la presencia de Jorgeis López, la presencia de César Jórez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!